No se aflican como hombres sin esperanza. La esperanza del cristiano apunta más allá de la vida, apunta a la vida eterna. Y esa esperanza nos compromete con el hoy, nos compromete a transformar las realidades, a ser sensatos, a estar preparados, a una esperanza superior. Y todo esto que hacemos en el hoy, en el presente, es para construir una comunidad en paz, en justicia, en la cultura del encuentro que nos propuso el Papa Francisco. Así que, mirando la esperanza de la vida eterna, comprometámonos con el cambio de la sociedad de hoy. Tareas. Uno. Somos cristianos, no perdamos de mirada la vida eterna. Dos. Comprometámonos con la participación en las estructuras de decisión y de la política. Tres. Hagámoslo siempre con prudencia y con sabiduría. Por lo tanto, pidamos esos dones a Dios. Buena semana, bendiciones y con la mirada puesta en el Señor que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!